En estos tiempos hablar de juegos de terror es terreno fértil para un super debate entre jugadores. Hay algunas personas que quieren encontrar en las nuevas propuestas una obra maestra que venga a revolucionar y cambiar la forma de ver estos juegos, y otras prefieren la misma fórmula de antaño si cambiar muchas cosas más allá de lo gráfico. Con esto en mente y después de un par de retrasos, Torsier Studios nos presenta el esperadísimo Little Nightmares 2, un juego cuya estética de fantasía se presta para que lo subestimen, pero que calla bocas desde el primer minuto, al tiempo que supera lo conseguido por la primera entrega con un saludable balance entre mecánicas y atmósfera de terror. ¿Entonces vale la pena? Aquí lo descubriremos. Si jamás has escuchado de Little Nightmares y mucho menos jugaste la primera entrega, es necesario conocer aunque sea lo básico de este universo, así que vamos a ir paso a paso. Little Nightmares 2 es un juego de aventura y suspenso dividido en capítulos, en el que tendremos que escapar de distintas situaciones o enemigos que se interpongan en nuestro camino, resolviendo puzzles, atacando u ocultándonos si la situación así lo amerita. Controlamos a Momo, un chico que porta una tierna pero perturbadora bolsa de papel en la cabeza, como si fuera aficionado del Atlas, y quien quedó atrapado en un bizarro mundo a consecuencia de la transmisión de una lejana torre. Esta señal controla la mente de las personas, manipula sus movimientos, deforma su aspecto y en el peor de los casos acaba con sus vidas. Ya que Momo es ajeno a este mundo, necesita de un compañero que sirva como guía, y quien mejor que Six, la protagonista del primer juego. A lo largo de los capítulos, Momo y Six aprenderán a confiar el uno en el otro y a trabajar en equipo para salir lo más rápido posible de este retorcido lugar. Una de las cosas que caracteriza a Little Nightmares es la ausencia de diálogos o textos que apoyan la narrativa, por lo que el jugador es libre de sacar sus conclusiones sobre la trama, pero la historia sí se va desenvolviendo a lo largo de cada capítulo hasta llegar al clímax, no sin antes hacerte reflexionar sobre cada situación que los protagonistas enfrentan, y donde uno como jugador se llega a cuestionar más de una vez si los verdaderos monstruos no son los protagonistas. Pero bueno, no te vamos a decir más, esperemos que lo descubras tú mismo. Retomando el estilo de juego de la primera entrega, Little Nightmares 2 cuenta con un control bastante cómodo, minimalista, permitiendo que las acciones, principalmente las que requieren de trabajo en equipo, sean rápidas de entender. Por ejemplo, el stick izquierdo sirve para moverse, el derecho controla la cámara, un botón sirve para saltar, otro para agarrar objetos, otro para llamar a Six si es que necesitamos ayuda, y el gatillo sirve para sujetarse de las superficies. Eso es todo. Los controles no cambiaron mucho de la demo a la fecha, y esto se agradece porque te deja enfocarte en otras cosas, como por ejemplo tu entorno, en vez de tratar de entender una combinación de botones o completar una secuencia de ritmo, por ejemplo. Eso no quiere decir que la acción resulte súper simple, pues a menudo tendrás que ejecutar una combinación de movimientos para evitar la captura, ya sea romper ventanas o puertas tableadas, escalarte hechos o muebles para pasar otro cuarto, etc. La mayor parte del juego requiere la repetición de una misma situación un par de veces para dar con el clavo y resolver el acertijo. Puede sonar medio molesto y aburrido, pero la realidad es que el esquema para resolver los puzzles se siente bien y no requiere más que un par de minutos para llegar a la solución. Ni son tan difíciles como para desesperarte y obligarte a recurrir a las guías en internet, ni tan fáciles como para tornar el juego aburrido. Lamentablemente, como se había dicho antes de su llegada, Little Nightmares 2 no cuenta con modo cooperativo. Podrá ver a quien esto le valga, pero es innegable que este título se prestaba para ser cooperativo, especialmente en una Nintendo Switch, por ejemplo. Sorprende la decisión, ya que en casi todo momento ves a Momo y a Six, por lo que un par de puzzles en compañía de un segundo jugador hubieran sido perfectos para completar la experiencia. Pero bueno, también debemos avisar que no existen otros modos de juego, además de la historia principal, aunque sí existe la opción de recoger sombreros coleccionables y descubrir secretos en algunas partes de los niveles, y esto será divertido y gratificante para aquellos jugadores a quienes les gusta explorar a profundidad cada rincón y cada centímetro de cada escenario. Con unas 10 horas puedes estar presenciando el final, 15 o 20 si es que se accede a todos los secretos. Por lo concerniente a la presentación gráfica, no podemos estar más satisfechos con el trabajo realizado en esta secuela. Tarsier Studios hizo muy bien su tarea al crear escenarios tan macabros como espectaculares. La atmósfera es la verdadera protagonista del juego, mientras que props como televisores rotos, juguetes empolvados, incluso las personas hipnotizadas, corren con la responsabilidad de generar terror en todo momento. Los enemigos, tanto pequeños como grandes, cumplen con su rol de ser espeluznantes y cada habitación viene acompañada de una oscuridad tan tenebrosa que obliga al jugador a pensar dos veces antes de adentrarse en ella. Vaya, no nos sorprendería si el día de mañana anunciaran que Tim Burton y Guillermo del Toro participaron en este juego, ya que lo extraño y grotesco de algunas cosas en este mundo parece producto de mentes virtuosas como la de esos dos. Por nuestra parte pudimos acceder a las versiones de PlayStation 4, PC y Nintendo Switch, y te podemos asegurar que en cualquier plataforma el juego se disfruta sin ninguna bronca. Eso sí, hay que aclarar que Bandai Namco ya confirmó que las versiones para Xbox Series X, S y PlayStation 5 llegarán durante el transcurso de este año, así que no te desesperes. En la parte acústica, el juego también cumple a plenitud. Una tubería rota, los cuerpos arrastrándose en los pisos superiores o los lamentos de enemigos constituyen una parte muy importante del juego. A veces estar atento y escuchar puede ser la única herramienta para resolver un puzzle. Por otro lado, las piezas musicales que acompañan los momentos cruciales del juego tienen un gran peso, al grado de quedarse en tu cabeza por un buen rato. Y obviamente te recomendamos jugarlo con unos buenos audífonos y de noche para potenciar la experiencia. En conclusión, Tarsier Studios mejora lo que ya era bueno. Little Nightmares 2 es un excelente título que si bien se puede terminar en un día, no decepciona en ningún momento. Con alocadas situaciones, una buena cuota de sustos y eventos que te hacen pensar un buen rato, podemos asegurar que en efecto, Little Nightmares 2 vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!